Las divas de Leonardo Ville estuvieron en sesión fotográfica para un especial de novias. Las hermosas modelos lucieron diferentes trajes, de novia y de gala, mostrando las últimas tendencias. Claro, estamos aquí en el Hotel Casa Patio, que nos ha cedido los lugares increíbles, algo muy original, que lo estamos usando como la ocasión para el especial de novias, Diva Novia, el último especial de novias de la revista Diva del año. Entonces, todo el concepto de novia, todo lo que quieren los novios y detalles, desde vestidos de novia y hasta todos los elementos, entrarán en este especial, que tiene todo un tinte muy glamoroso. ¿Esta edición cuándo saldrá? Esta edición está saliendo el 28 de este mes, el 28, el 27. Y obviamente estará especialmente dedicado para los novios y la gente que se casa en este fin de año. ¡Gracias!